¿Te has preguntado alguna vez si el infierno es real y dónde podría estar? Este tema ha intrigado a la humanidad durante siglos y hoy exploraremos lo que la profecía bíblica tiene que decir sobre el destino de las almas y la ubicación de este enigmático lugar. No importa tu creencia o tu fe, te invito a unirte a esta investigación profunda y reveladora. En los próximos minutos, desentrañaremos secretos que quizás nunca antes hayas escuchado sobre el verdadero paradero del infierno. Antes de sumergirnos en este fascinante tema, permítanme invitarles a suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestras próximas publicaciones. Ahora vamos a adentrarnos en esta revelación. Comencemos con una impactante historia acerca del descubrimiento que muchos llaman el pozo del infierno. Se dice que el 24 de mayo de 1970 en Rusia, específicamente en la península de Kola, cerca de la frontera con Noruega, se inició un ambicioso proyecto de perforación a 15 kilómetros de profundidad en la tierra, con la misión de tomar muestras y medidas para ayudar a la ciencia a comprender mejor la naturaleza de la corteza terrestre. Tan solo nueve años después, el 6 de junio de 1979, se batió el récord de profundidad, convirtiéndose en el pozo artificial más profundo del mundo. El entusiasmo por seguir perforando continuó durante algunos años, pero en 1983, 13 años después de haber comenzado el proyecto, un terrible derrumbe a 7 kilómetros de profundidad, puso en duda la continuidad del mismo. Debido a una falla en la maniobra, más de 5.000 metros de tuberías quedaron atrapadas en el fondo del pozo, retrasando el trabajo unos 5 años. Sin embargo, a pesar del accidente, el equipo recobró el ánimo y continuaron con el proyecto, alcanzando finalmente los 12 kilómetros de profundidad, algo inaudito en la historia de la ciencia. En 1992, el proyecto se detuvo debido a las altas temperaturas encontradas debajo de la Tierra, lo cual hizo técnicamente imposible continuar con la perforación. Pero lo que hizo realmente famosa esta historia, y le dio el nombre de «el pozo del infierno», fue algo escalofriante que aquellos científicos descubrieron en el fondo de la Tierra. Al introducir micrófonos ultrasensibles con la intención de escuchar los movimientos de la Tierra, los micrófonos captaron lo que parecían ser voces humanas, clamando de dolor y angustia desde las profundidades. Lo que acabas de escuchar es solo parte de la grabación que pudieron captar antes de que los micrófonos se derritieran ante las altas temperaturas. Al final de este video, analizaremos la conclusión a la que llegaron estos científicos y los aspectos que podemos creer de esta historia, y cuáles no. Pero antes, vayamos a la Biblia para ver qué nos enseña acerca del infierno y dónde podría estar localizado. A lo largo de la historia, personas ateas y religiosas han proferido diversas mentiras como que el infierno no existe, o que se trataba de un basurero en un valle de Jerusalén. Pero al leer la Biblia vemos suficiente evidencia para decir que el infierno es un lugar real. En primer lugar, cuando Yeshua contó la historia del rico y Lázaro en Lucas 16, dijo que cuando el rico murió, su alma se encontraba en el Hades o infierno, sufriendo a causa del fuego intenso. Cabe decir que esto no fue una mera parábola, sino una historia verídica. La Biblia enseña en Mateo 3, versículo 12, que en el infierno el fuego nunca se apaga, y en Mateo 25 dice que es un fuego eterno. En Marcos 9, Yeshua añadió que en el infierno el gusano no muere, y el fuego nunca se apaga, refiriéndose al sufrimiento constante que padecen ahí las almas de aquellas personas que murieron sin recibir a Yeshua como Señor y Salvador. La doctrina católica de un purgatorio no se corresponde con la verdad bíblica, pues el infierno es un lugar de eterna perdición, del cual la persona jamás puede salir. Ahora bien, la gran pregunta que ocupa este video es, ¿dónde se encuentra localizado el infierno? La mejor respuesta es que es muy probable que el infierno se encuentre en el centro de la tierra. Veamos en la Biblia por qué podemos creer esto. En Números 16, en la historia de la rebelión de Coré, vemos que Dios los castigó abriendo la tierra para que se los tragara. Dice la Biblia, Vemos que la Biblia posiciona el Seol en las profundidades de la tierra, diciendo que ellos descendieron vivos al Seol. La Biblia dice que el Seol es el lugar donde están el infierno y el seno de Abraham. Cuando el apóstol Pedro habló en Hechos 2, en Pentecostés, sobre la muerte y resurrección de Yeshua, aludió a la profecía de David, diciendo que Yeshua había ido al Seol o Hades durante su muerte. En Efesios 4, el apóstol Pablo dijo que Yeshua, luego de su muerte, descendió primero a las partes más bajas de la tierra, hablando probablemente de su viaje al paraíso que se encontraba en el Seol, cerca del infierno. Todo esto demuestra que el infierno se encuentra muy probablemente en el centro de la tierra. Sin embargo, llegará el día cuando el infierno mismo será lanzado al lago de fuego, un lugar aún más terrible, cuyo lugar desconocemos. Ese será el final de todos los hombres pecadores no arrepentidos que rechazaron a Yeshua. Volviendo a la historia del pozo del infierno, se dice que aquellos científicos ateos que escucharon las voces en las profundidades, terminaron convirtiéndose al cristianismo, afirmando que ahora sí sabían que existía un infierno. Finalmente sellaron aquel pozo para evitar que lo que estuviera abajo subiera a la superficie. En cuanto a la veracidad de esta historia, a través de los años se han levantado ateos y agnósticos para ridiculizarla, argumentando que, aunque fue cierto que hubo tal pozo, la grabación de voces en el infierno fue una distorsión, manipulación o leyenda. Entonces, ¿será cierta o no esta historia? ¿Es real el audio o es una manipulación? Solamente el Señor sabe los detalles profundos de esta historia y cuáles son reales y cuáles no. Pero los creyentes no necesitamos de una historia semejante para saber la verdad sobre la existencia del infierno, pues nuestra fe no está basada en experiencias subjetivas ni descubrimientos científicos, sino en la Biblia, la palabra poderosa de Dios. Podemos creer que el infierno es real porque la Biblia lo enseña claramente y probablemente está localizado en el centro de la tierra. Además enseña que aquel que muere sin recibir a Yeshua irá directamente a ese lugar de condenación llamado infierno. Para finalizar, queremos dejarte con una reflexión. ¿Estás seguro de dónde irá tu alma cuando mueras? ¿Has recibido ya a Yeshua? La Biblia declara que quien muere sin Yeshua, su alma es condenada eternamente. Y en Juan 3, verso 16, vemos que Dios, en su gran amor, envió a su Hijo Yeshua al mundo para morir por nuestros pecados, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Si aún no eres creyente, te invito a que ores conmigo esta oración con fe. Señor Yeshua, reconozco que soy un pecador y que he estado lejos de ti. Me arrepiento de mis pecados y creo que tú moriste por mí en la cruz del Calvario para darme salvación. Te confieso a partir de hoy como mi Señor y Salvador. Entra en mi corazón y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Yeshua. Amén. Si hiciste esta oración con fe, la Biblia enseña que ahora Yeshua vive en tu corazón y que todos tus pecados han sido borrados y perdonados. Has comenzado una nueva vida. Te animo a dar pasos de fe, buscar al Señor, orar, leer la Biblia y buscar una buena congregación. Muchas gracias por ver este video para ayudarnos a seguir creciendo. Compártelo con todos tus seres queridos. Hasta la próxima. Por favor, no olviden dejar sus comentarios, denle like a este video y sepan que pueden seguir pendientes de toda la actualidad de nuestro Facebook, Instagram y Twitter. Para más noticias y videos musicales, no olvides suscribirte a este canal. Ah, y no se olviden de activar la campana para recibir una notificación cuando publiquemos nuevo material. Hasta la próxima.